para hacer nuestro sello vamos a utilizar goma eva de cualquier color y plantillas que habremos dibujado en papel vegetal o papel de horno con lápiz colocamos las plantillas boca abajo con la parte del lápiz hacia la goma eva y con un objeto de punta redondeada por ejemplo la parte de atrás de un lápiz frotamos el dibujo con movimientos circulares para que se transfiera a la goma eva como ves cuando levantamos el papel el lápiz se ha transferido a la goma eva y ahora recortamos la figura para las partes más pequeñas podemos utilizar tijeras pequeñas de manicura o de las que se usan para bordar estas vienen muy bien porque son curvas recuerda cortar todas las partes que no quieres que lleven tinta todo lo que sea goma eva va a ser lo que vaya a llevar tinta después en el papel para detalles pequeños como estos círculos podemos ayudarnos de un punzón para hacer el agujero y luego agrandarlo con un buril una vez tengamos nuestras figuras recortadas vamos a montarlas en la base por ejemplo yo estoy usando aquí unos trozos de madera que tenía por casa pero puedes utilizar cualquier cosa que se te ocurra para pegarlo utilizamos cola blanca no te preocupes si se sale por fuera la cola blanca porque cuando seca queda transparente la Piñet como base podemos usar también por ejemplo tapones de plástico puedes usar también cartón cualquier cosa que encuentres por casa y una vez secos los entintamos y vamos a probarlo y así es como quedan nuestros sellos hechos con goma eva espero que te hayan gustado y nos vemos en el próximo vídeo y